Se advierte. ¿Por qué? Porque la audiencia está al pendiente de si te paras o no te paras cuando le preguntas. Si hay un sesgo o no hay un sesgo con tus preguntas y planteamientos al presidente. Si el presidente, bueno, todas estas cosas que seguramente te ha tocado leer y ver y bueno, pues ahí es donde se refleja esta realidad, esta nueva realidad de las audiencias que participan. Y yo creo que por eso también le sacan muchos que nada más ladran desde sus estudios, pero no se atreven a ir a enfrentar a la bestia, como le llaman al presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos grandes periodistas de México. Bueno, y es que cómo no le van a tener miedo si es que los que se han parado ahí en la mañanera han salido trasquilados, ¿no? O sea, hasta el más pelón ha salido con su trencita bien puesta. En el diario vemos estos ejemplos de periodistas que toman el micrófono y quieren imponer una realidad, aunque les estén dando todas las pruebas, les están dando toda la información ahí mismo, ellos insisten en que no es así. Y no nada más el presidente, porque también lo hicieron con Olga Sánchez Cordero cuando estuvo, han encarado igual a Marcelo Ebrard. ¿Recuerdas cuando hicieron este ensayo de la transición del 2024? La semana pasada, creo. También lo intentaron cuestionar y picarlo ahí con un tema que tenía que ver incluso con periodistas, pero no salen bien librados. O sea, de hecho, tú ves en el gesto que les incomoda muchísimo que les regresen la información. Hay ejemplos de periodistas que llevan, llevan temas ahí y prácticamente quieren que el presidente actúe como si fuera un ministerio público, como si fuera una oficialidad de partes, ¿no? Es que yo esto y esto y quieren que lo resuelva ahí solamente con lo que ellos están diciendo. No hay investigación, no esperan nada y ya llegan ellos con una resolución prácticamente como si fueran un juez. Adelante, adelante. A ver, Tito, te enfrascaste. Te enfrascaste.